Marilas Rivas En La Gata ¿Y pues algún día sabrán lo que tuve que hacer para salvarlos? Sí, Gata, mira, con dinero no serán como tú, ni como otros del barrio, unos vagos Hasta que en 1983 llegó la oportunidad de audicionar para protagonizar una historia que, curiosamente, la Rufo se sabía a la perfección La Gata Prefiero morir, me di hambre antes que seguir pidiendo Yo soy mi grande doña Tila, pues tienes que buscar dinero para comer pidiendo limosna La primera novela que yo recuerdo que me eché así, completita, fue La Gata Y pues años después fue mi primer protagónico, La Fiera Entonces, pues son como, al correr del tiempo lo ves a lo mejor hasta como coincidencia ¿No? Dices, qué coincidencia que fue la primera novela que yo vi Y que la vi completa y que me acuerdo de los actores y era blanco y negro Y en lugar de estar viendo caricaturas me ponía yo a ver telenovelas Cuando hice La Gata, tuvo un éxito increíble en México Se pasó, cuando hicimos en México, se pasó cinco veces O sea, le hicieron y le repitieron y le repitieron cinco veces en la ciudad de México Fue de las primeras novelas largas que se hacían Antes las novelas tenían entre 60 y 80 capítulos, esta era de 200 y pico Este, fue una novela muy, muy, muy fuerte Muy, una temática bastante, bastante seria Un niño muy rico que a su lado vivía una niña muy pobre Y este, se enamoraban ellos dos Los padres no querían que se casaran, una especie de Romulo y Julieta ¿No? Pero en vez de dos familias peleadas, eran ricos contra pobres Es que Pablo, está en ese banco con su novia Ya no puedo más, doña Mercedes ¡Silencio! ¡Squidme, calla! Hay personas de tan mala educación Se creen que un teatro es un potrero Por favor, se ve Ellos están bien ¿No? ¡Silencio! 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 L terrorists